Si se pueden poner de pie, aleluya, para mí es un cosa, un privilegio para estar en la casa del Señor, aleluya. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor, si estás agradecido, gloria a Dios. Adoramos al Señor, si él te salvó, aleluya. Adoramos al Señor, adoramos al Señor, aleluya. Gracias Señor, gracias, te adoramos Dios. Te adoramos Dios, te adoramos, te adoramos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Te adoramos Dios, aleluya. Te adoramos Dios, aleluya. Te adoramos Dios, te adoramos. Cuando le adoramos algo quiere que suceda, aleluya. Cuando le adoramos algo quiere que suceda. La Biblia dice que no lo puede estar en su contra, ¿quién está? Cuando le adoramos a la iglesia algo quiere que suceda. oye cuando pobrecinas gloria a Dios sigan la música ahí solo gloria a Dios cuando pobrecinas estaban en la clase ellos estaban encarcelados no tenían libertad gloria a Dios pero algo se le olvidó al diablo gloria a Dios algo se le olvidó el diablo puede callar su boca encarcelar su boca gloria a Dios oye iglesia porque nosotros tenemos una alma poderosa y no importa si tú estás encarcelado no importa por lo que está pasando la situación que está viviendo en tu vida tú tienes una alma poderosa y en tu nación porque te pueden pasar 20 cosas pero cuando tú andas bajado y no algo tiene que suceder cuando tú abrazas a Dios algo tiene que suceder por eso que estamos encarcelados como adorando a Dios porque todas las culto muestras muy emocionantes la bendición del viernes pasó hoy hay que perdir la de hoy aleluya adorando al Señor aleluya aleluya algo sucede cuando se adora algo sucede cuando se adora 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 cuando ha brotado encarcelado la cárcel viento La provincia se abrió, con Dios un adorador La vecina sonada, al Dios vivo, la tabla Los presos desoyeron, todos de aquí se terecieron Ahora que tú vas a hacer, así hay a dos o tres Los jóvenes se abrió, y la cadena se romperá Hoy se romperá, la cadena se romperá Algo sucede, cuando le adoran Algo sucede, cuando le adoran Cuando le adoran Algo sucede, cuando le adoran Cuando le adoran Algo sucede, cuando le adoran Algo sucede, cuando le adoran ¡Gracias! 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 Cuando la iglesia le adora, cuando la iglesia le adora, algo aquí está pasando, algo está subiendo, cuando la iglesia le adora, cuando la iglesia le adora, algo aquí está pasando, 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 algo aquí está Ahora, 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 algo está sucediendo, la libertad de la vida, algo está sucediendo, algo está sucediendo, algo está sucediendo, algo está sucediendo, oculto una alguna pelota, algo está sucediendo, Gloria a Dios Iglesia Una iglesia unida Jamás será vencida Esta iglesia tiene poder Esta iglesia tiene autoridad Tiene hombre Tiene TRO Yo hablo vendido muchas cosas Para esta casa Pero cuando nos unimos Cosas mayores como todas las que hemos visto Pues quería hacer con usted para que mienta El hijo de hombre para que se le mienta Si él no diga lo va a hacer Esto es iglesia Cuando ya lo damos Cosas creantes vamos a ver Abre tu boca Aunque en el pueblo vuelva Abre tu boca Y le ponga a Dios Y le ponga al Señor Cuando ya lo damos Con tu boca No vive en el pueblo Aparte Y le ponga a Dios Hay con usted Ay con usted Adoria 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 Hay con usted ¡Alguien se acuerde! ¡Alguien se acuerde! ¡Ałuja gloria! ¡Auja gloria, gloria! ¡Auja gloria! ¡Auja gloria! ¡Qué tranquilo, раскandilloso! Algo con usted. Cuando la adoran, cuando la adoran, cuando la adoran. Crédito, crédito, sé que la aleluya. Cuando la adoran, cuando la adoran, cuando la adoran. Cuando la adoran, cuando la adoran, cuando la adoran. Cuando la adoran, cuando la adoran, cuando la adoran. Cuando la adoran, cuando la adoran, cuando la adoran. 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 Algo sucede cuando le adoran, algo sucede cuando le adoran, cuando le adoran Algo sucede, algo sucede, cuando ya doy a la, 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 cuando ya doy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!